URAO se unió a la conmemoración de la independencia de Colombia. La administración municipal rindió homenaje a las fuerzas militares y a la Policía Nacional de Colombia. URAO se unió a la conmemoración de la independencia de Colombia. URAO se unió a la conmemoración de la independencia de Colombia. En un maravilloso desfile, acompañado por las diversas bandas marciales de la localidad y los urraeños que se apostaron por las calles e hicieron presencia en el parque principal donde se realizaron los actos protocolarios. Hoy se conmemoran 213 años donde se dio el grito de independencia en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital del Virreinato de la Nueva Granada, con la que este hecho inició el proceso de emancipación del pueblo neogranadino de la corona española. Fue esta histórica fecha también la oportunidad para rendir homenaje a los héroes de la patria caídos en batalla mientras defendían la soberanía del país. En el caso del municipio se exaltó la memoria del soldado urraeño Víctor Machado. El día 27 de julio del año 2022, en zona rural del municipio de Salgar, departamento de Antioquia, falleció el joven urraeño Víctor Raúl Machado San Martín, quien murió al servicio del país y cumpliendo sus deberes como soldado profesional de las fuerzas militares, en este caso el Ejército Nacional. Para todos nuestros héroes caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Gracias por ver el video.